Hola, muy buenos días, un saludo de Fernando Palma, aquí les dejo mi comentario de mercado, espero que hayan pasado unas felices fiestas, y empezamos ya, arrancamos hoy día, siendo 4 de enero del 2021, arrancamos nuevo año, y los lectulares vienen por el lado del confinamiento a nivel mundial, Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, pondrá medidas más restrictivas, aún más restrictivas a las que ya exista, parece una broma, pero continuaría en Reino Unido, y en Alemania probablemente vayan a extender el confinamiento que se tiene hasta fines de enero, en Japón se está considerando declarar estado de emergencia para Tokio y áreas colindantes, entonces el mensaje un poco a nivel de países G10 es que las medidas de confinamiento continúan en medio de un rollout muy fuerte también que está viendo por el lado de las vacunas, con aprobaciones, etcétera. Los datos de la Eurozona vinieron bastante bien, como suelen llamar en alta nota, la actividad en el sector creciendo al mejor ritmo desde mediados del 2018, por ejemplo la lectura este del indicador de actividad industrial, el PMI, subiendo a 55.2 en diciembre desde un previo 53.8 registrado en noviembre, tanto Alemania y Reino Unido, etcétera, teniendo mejores impresiones por el lado de producción industrial, que este es un indicador líder, sobre lo que vamos a tener en la actividad económica. Nos metemos a política en los Estados Unidos y tenemos mañana este esperado, digamos, resolución de los dos asientos en el Senado para el Estado de Georgia. Entonces, el mercado está poniendo en precio un 30-35% de probabilidades de que los demócratas ganen los dos asientos en el Senado, es decir, poco probable, esto quiere decir poco probable de que ello ocurra, que lo que más probable vaya a ocurrir es que los republicanos al menos ganen un asiento, y esta es una noticia que mantendría el status quo, es decir, el apetito por activos de riesgo. Hoy día el S&P abrió, tenía futuros al alza 0.5 y probablemente, ahora está relativamente flat, pero probablemente vaya a terminar también en terreno positivo. El miércoles, un día después, 6 de enero, el vicepresidente Mike Pence va a presidir una sesión en el Senado para ratificar los resultados de las elecciones de noviembre pasado de las casas electorales. De hecho, ya están habiendo varias notas sobre una ratificación que haría el vicepresidente a la ratificación de la elección del presidente Biden. Sin embargo, probablemente levantaría la voz en términos de algunos cuestionamientos a la forma de elecciones, etcétera. Existen 12 senadores republicanos que se van a oponer a esta certificación, pero hay algunos miembros también del Senado, como Mitt Romney, que lo que están comentando es que esta oposición debe guardarse para un momento en el cual se tengan realmente algunas pruebas irrefutables de que ha habido un fraude. Entonces, esta es la vereda que actualmente se tiene. Entonces, ayudando o avivando más este entorno, porque parece el último entorno, como la última carta que van a jugar algunos republicanos que se adhieren o se resisten a ratificar o dar la concesión al presidente Biden, está probablemente esta llamada que ha tenido el presidente Trump al secretario de Estado de Georgia, que es la máxima autoridad electoral, comentándole que los votos, el conteo de los votos no ha sido el que debió registrarse, que hay muchas acusaciones de fraude en Georgia y que los votantes de Georgia están al corriente de estos temas y probablemente va a haber una deserción del voto para los asientos en el Senado. Entonces, esto a raíz de un audio que ha aparecido recientemente. También Nancy Pelosi fue reelegida como vocera de la Cámara de Representantes por dos años más, hasta las elecciones de medio término. Podría ser su último periodo. También fueron elegidos los nuevos congresistas, que vienen de la renovación de tercios de las elecciones de inicios de noviembre. Y ya es un hecho que Mitch bloqueó el cheque de los 2.000 dólares. Lo que está diciendo es que van a esperar un poco a ver los efectos que tengan los cheques de los 600 dólares que vinieron con un paquete de 900 billions que se aprobó en los últimos días. Entonces, no quiere dar el paso hacia aprobar un cheque de estímulo de 2.000 dólares, sino quiere ver los efectos que tenga en la economía este cheque de los 600 dólares de estímulo. Aquí por el lado de los Estados Unidos hay que vienen dos eventos importantes. El de Georgia mañana, mañana martes, que el mercado está interpretando de que va a ser probablemente que los republicanos ganen al menos un asiento, con lo cual mantienen la mayoría, con lo cual se mantiene el status quo, es decir, el episodio de riesgo se mantiene. Si en caso de los republicanos pierden los dos asientos, ganan los demócratas los dos asientos, tendrían 50 asientos para los demócratas, 50 asientos para los republicanos, y el voto de Irimente lo tendría la vicepresidente que está en poder de los demócratas. Por lo tanto, los demócratas alcanzarían mayoría. Y eso significaría, de alguna forma, dos elementos. Los cheques de estímulo llegan más rápido, o sea, hay un incremento del estímulo fiscal muy fuerte, pero los efectos de segunda vuelta, esos serían, al cabo probablemente de uno o dos años, tendría un incremento de la tributación, o de alguna forma se eliminarían excepciones a los impuestos que se contuvieron a inicios del gobierno de Trump, y eso es visto como significado como negativo. Entonces, sí es material lo que va a ocurrir mañana, pero lo que se espera es que los dos asientos, o por lo menos un asiento, se mantenga en poder de los republicanos, y eso es buenas noticias para el episodio de Risk On, que estamos viendo con activos de riesgo, continuando su demanda. A nivel global, continuamos viendo caída en el dólar, se está cayendo medio por ciento al inicio, con un cobre bastante bien comportado, hemos visto 3 dólares con 60, los dólares de la libra, el cobre cómics. En las monedas de la TAM, ¿cómo terminaron? Bueno, las monedas terminaron mixtas, porque tuvimos al dólar BRL con una ganancia, el dólar ganando 28 por ciento en Brasil, en Perú, que fue la segunda moneda más golpeada, el dólar ganó 9.2 por ciento, y con un comportamiento similar en dólar COP, con el dólar MEXEN, terminaron en 5.1 por ciento, mayor fortaleza para el dólar, pero ya estamos viendo lo que ha pasado luego de las elecciones. Todas las monedas han tenido ganancias, el real, el COP, el peso mexicano, y el CLP han tenido ganancias importantes, no la hemos visto en el tipo de cambio en Perú, pero sí en las monedas regionales, y la noticia es probablemente el dólar CLP no tuvo una depreciación en el año, por lo tanto, al contrario, tuvo una apreciación de 5.6 por ciento, a pesar de todos los desafíos políticos que se tenían en Chile, sí hay una, está mostrando una correlación importante con el precio del cobre, la recuperación en China, y sí se están mostrando ganancias en el CLP, caída del dólar, y probablemente lo que tengamos, por lo menos primera, segunda, mitad del año, es que este movimiento secular de caída del dólar se vaya a continuar y se vaya a consolidar. Eso es por el entorno internacional y esperemos que este, con seguridad, va a ser un año muchísimo, muchísimo mejor que el año anterior, con muchas noticias, buenas noticias, en el terreno económico. Eso es todo por mi lado, que les vaya muy bien y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!